¿Qué está pasando? ¿Por qué no tienen efecto esas medidas que se adoptan? ¿Por qué las permanentes campañas, para recordarle a la gente que hay que intentar ayudar para resolver este problema, no dan todos los resultados que deberían dar? ¿Por qué no se reduce el número de víctimas por la violencia de género? Vamos a consultárselo a alguien que tenemos hoy aquí con nosotros, al profesor José Andrés Marina. Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos salido para hablar de un libro que acaba de publicar, La educación del talento. ¿La educación tiene mucho que ver con esto, con esto que estamos hablando de la violencia de género? ¿A través de la educación se puede frenar o no hay manera de hacerlo? Bueno, creo que es el único modo. Lo que ocurre es que las medidas educativas son lentas y tienen que ir, además, acompañadas de una fuerte intolerancia social. Pero en este momento estamos presenciando un tipo de machismo especial que, de alguna forma, responde al éxito que están teniendo algunas medidas. ¿Por qué es el machismo despechado? Bueno, cuando vemos las estadísticas hay un porcentaje de más de dos terceras partes que son parejas o maridos o hombres que asesinan a sus parejas que están intentando liberarse de su dominación. Porque o se han, como la de hoy, o se ha separado, o se está en trámites de divorcio, o se ha divorciado. De manera que es un tipo de machismo distinto. No es el machismo de dominación, sino el machismo que teme que vayan a escapar de su dominación y que entonces tiene esos ataques tan sumamente brutales que algunos de ellos, como los últimos, termina después en suicidio. Es decir, es una especie de exasperación y esa es una variante que ha empezado a darse, sobre todo en España, en el momento en que las mujeres han decidido que no aguantaban más. Y por eso yo tengo la esperanza, están siendo cada vez mayores, de más edad, los asesinos, y eso tiene una cierta esperanza. La nueva generación ya no va por ahí, porque la nueva generación está manteniendo relaciones ya dentro de otra actitud de la mujer respecto de esas cosas. Pero me gustaría advertir, Vicente, que estamos viendo en chicas muy jóvenes, es decir, en nuestras alumnas, estamos viendo una cierta tolerancia a malos modos, a comportamientos machistas. Empiezan porque no te dejo poner esto, no puedes ver si es así, no tienes que hacer esto. Y hay que advertir a la gente joven que nunca hay una demostración de amor que implique coacción, violencia, malos modos. Un tipo de imposición. No, no, que los celos no son una demostración de amor. Y que entonces tenemos que, eso sí que es educación pura y dura, educación de las nuevas generaciones, y en este caso de las chicas, de que no hay amores con malos modos. Eso no es amor. Interesante esta aportación de José Antonio Marina, profesor de filosofía, escritor y autor de este libro, La educación del talento. ¿El talento se puede educar? Sí. ¿No es algo que se tiene o no se tiene? No. ¿De forma innata? El talento, tal como yo lo defino, es la inteligencia triunfante. Es decir, la inteligencia que sabe enfrentarse con los problemas, que sabe movilizar las energías que cada uno tiene. Le voy a poner el mismo ejemplo que pongo a mis alumnos más jovencitos. La inteligencia se parece mucho al juego del póker. Tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida, cartas genéticas, cartas sociales, cartas culturales, y en el juego, pues, los naipes. En ambos casos hay cartas buenas y cartas malas. Y en ambos casos es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Y, sin embargo, en ninguno de los dos gana siempre quien tiene las mejores cartas. ¿Quién gana? Quien sabe jugar mejor con las cartas que tiene. Eso es el talento. Y eso es lo que tenemos que hacer mediante la educación. ¿Y ese talento no se tiene o se carece de él en función de, no sé, cuestiones genéticas? ¿Qué se hace con ello? No. En la inteligencia, todos los estudios que tenemos más serios acerca del componente genético de la inteligencia, que son los estudios que se hacen con gemelos educados en ambientes distintos. Porque entonces se puede ver que en la variación se puede ver que se explica por la presión genética que se explica por la pedido educativa, los genes no explican más del 50% de la inteligencia de una persona. Y eso da mucho de sí. Es decir, el otro 50% da mucho de sí en niños que nacen sanos. Es decir, porque hay niños que, por desgracia, nacen con algunas dificultades o con algunas limitaciones, pero un niño sano, el potencial de su inteligencia es absolutamente fabuloso. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo desarrollarlo. Ese es el problema. ¿Realmente la sociedad sabe sacar de las capacidades de los niños lo mejor? No. No. Y esa es la nueva frontera educativa. Porque tenga en cuenta que cuando hablamos de educación o de problemas educativos, nos fijamos solo en la escuela. Esto es anterior. Es decir, vamos a ver, ¿qué inteligencia debemos educar? ¿Para qué? Pues para un mundo que no sabemos muy bien cómo va a ser. Las herramientas con que van a trabajar, no solo las herramientas físicas, sino las herramientas mentales con que van a trabajar los niños que en este momento están en la escuela, no se han inventado todavía. Y entonces lo que debemos hacer es desarrollar un tipo de inteligencia muy flexible, con mucha capacidad de aprender, muy rápida, con un apoyo afectivo fuerte, porque se van a tener que enfrentar a problemas. Y los problemas, como decía Gracián, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. ¿Esto significa cambiar de una manera muy sustancial el sistema educativo que tenemos en España, por ejemplo? Yo creo que sí. No en la estructura, sino que nos demos cuenta de que tenemos muchos recursos. Sabemos muchas cosas. Lo que yo estoy intentando explicar a padres y a docentes, y al resto de la sociedad, pero digo esto porque no es un libro de alta, es un libro muy fundamentado en la ciencia que se está haciendo ahora, en la neurociencia, pero sin embargo explicado de una manera muy práctica. Que son cosas muy elementales. Por ejemplo, ¿qué queremos que sean los niños? ¿Valientes o cobardes? Valientes. ¿Optimistas o pesimistas? Optimistas. ¿Vulnerables o seguros? O seguros. Todas esas cosas sabemos ahora que se aprenden. Y además sabemos en qué momento del desarrollo se aprende. ¿Por qué no vamos a aprovechar esos conocimientos para ponérselos a disposición de los padres, de los educadores, y que los niños y las niñas sean los beneficiarios? Ha aumentado en los últimos 15 años espectacularmente los conocimientos acerca del cerebro, por ejemplo, y sin embargo no hemos sabido aplicarlos todavía a la escuela. Bueno, servir de pasarela es lo que para mí sería la ilusión de mi vida. ¡Gracias!